Desnuda Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Sin tu amor Tu ausencia Destruye todo mi ser No encuentro Como volverte a tener Te pediría déjame mostrarte Que soy tu aliado amigo Siempre amante Mírame aquí estoy Sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta Que me haces falta No imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Que te desea Claro que sí que te desea Como yo te deseaba Antes de que mía fueras Te desea Te desea Claro que sí que te desea Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desea Te desea Cuando cantas Cuando bailas Cuando tu playas descalza Sobre espuma Sobre arena Cuando cruzas Con malicia Tu mirada Con la vida Y yo sé Que tú lo sabes Porque sé Que te das cuenta Si supiera Que eres mucho más Que fuego Mucho más Te desearían Pero saben Que es un sueño Atracar en Tu marea Que me amas Que me amas Que te amo Y todos ven que aún todavía Nos deseamos Vida mía Vida mía Te desea De norte a sur De pie a cabeza No te miran Te devoran En tu cuerpo Letra a letra Te desea Claro que sí Que te desean Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desean Te desean Cuando cantas Cuando bailas Cuando tu playa Se descansa Sobre espuma Sobre arena Cuando cruzas Con malicia Tu mirada Con la vida Y yo sé Que tú lo sabes Porque sé Que te das cuenta Si supieran Si supieran Que eres mucho más Que fuego Mucho más Te desearían Pero saben Que es un sueño Atracar en Tu marea Que me amas Que te amo Todos ven Que aún todavía Nos deseamos Vida mía Ya no responde Ni al teléfono Vendé de un hilo La esperanza mía Yo no creí jamás Poder perder Así la cabeza Por él Porque de pronto Ya no me quería Porque mi vida Se quedó vacía Nadie contesta Mis preguntas Porque nada Me queda Sin él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que probé En sus labios Se fue Me quedó Solo su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y desde entonces Ya solo Tengo lágrimas Encadenaba Noches De locura Hasta la cárcel Yo iría con él Toda una vida No basta Sin él En mi verano Ya no sale El sol Con su tormenta Con su tormenta Todo destruyó Rompiendo en mil pedazos Esos sueños Que construimos Ayer Se fue Se fue Se fue Se fue Me quedó Solo su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y la razón No la sé Si eres Si eres Si eres De Dios Debe Acordarse De mí Aunque sé Entre él Y yo El cielo Tiene solo Nubes Negras Le rogaré Le buscaré Lo juro Le encontraré Aunque tuviera Que buscaré En un millón De estrellas En esta vida Oscura Absinta Sin él Siento que Se ha convertido En centro El fin De todo Mi universo Si tiene El límite L'amor Lo pasaría Por él Y en el vacío Immenso De mis noches Yo le siento Le amaré Como le pude Amarla Per primera Que un beso Suyo Era una vida Entera Sintiendo Como me pierdo Por él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce De miel Que proveen Sus sabios Se fue Se fue Se fue Se fue Mi amor Se fundió De Dios Se fue Se fue Se fue Se me fue Se fue Y la razón No la sé Se fue Se fue El amor Se fundió De Dios Se fue Mi amor Él se modifica De Dios Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Con doble Se fue Se fue Se fue De Dios No lo ins Finally Se fue Se fue Se fue Se fue Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte mi amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar A lo menos Simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Si realmente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hago explicar Pero menos Tan simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no ser Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte Y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor No hay O Gaz Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sancre pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sancre pues no sabía no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecé mientras que ella se reía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba también te quería bien Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La que la iba a perder La de mi lado ya sabía que la côté, la izquierda La 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 Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando 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 sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la quisiera lastimar Cuidado Pero yo Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí, siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ejos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ejos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ejos de amor Echos de amor Echos de amor Echos de amor Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laderinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi corazón se quedó Y mi corazón se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin me están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Y reescribiste mi futuro Todo es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi corazón se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin me están en paz ¡Gracias! 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 Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma Y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón No cure mi silencio Tal vez nunca te has detenido A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Hoy me provocan mis ganas de verte Mi melancolía No me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensar Una vez más Regresar de noche Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderme de tu corazón No es tan simple Desafiarte a amar Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma Y te llegue al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel Por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía No me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderme de tu corazón No es tan simple Desafiarte a amar Y tenerte atado